Si le le vieras el chaco De cabra, de vaca Si no saben, me lo hartan y no dicen nada Ya vamos, mi dedo Yo alejo el tunco desde entonces Mi mamá me jampó el tunco Así que dijo que era que vaca, que gotillas de vaca Pero yo las hallé demasiado loco Demasiado buenas las hallé yo Las gotillas de vaca son buenas Porque son buenas, pero las de cuche ya Pero es mejor la de cabra Y me dio loco Y no me dio niña loco Pura onda Es psicológico A veces, a veces el cuerpo te lo... Miren Yo esta, vieran en invierno Que lindo se mira para allá Miren, ve, todo eso ya vieran Que bonito se mira en invierno Todo eso, miren Y la gallina cuando... Ya vamos a ir a tomar el video La gallina no te había visto florecer Yo voy a ir a salir del rey ¿El qué? ¿El qué? ¿El que nos saca el sope ves? ¿La gente que tiene agnos de un sope? Oye, y qué rato Kj ¿Y qué es eso? Todo el mundo hay sope aquí ¿Qué son los sopes? ¿Fuera un sope? ¿Qué son los sopes? Allá va un buitre En Estados Unidos ¿Tienes? En Estados Unidos son más grandes En Estados Unidos En Estados Unidos Mirad las láminas como tiene ahí esto Sí, pero Echazelo en el chucho Ahí está el plato ¿El un sope Es mas grande que un socio, una angela. Depende de que raza. $1 y se lo toma todo. $3 pues ve. Que lleva suero. $3 y se lo toma todo. Lleva suero, hay que echárselo en ese. $5 y se lo toma todo. $5 y se lo toma todo. $5 y se lo toma todo. $10 pues vaya. $10 y se lo toma todo. Levantalo y ponerlo de arriba. Mira David, todos los días debería acercarse a la Nelly. Mira para vos y ella, esa martatilla. Miren, ve. Así como al abogador que no le gustara. Ay no va a venir limiando. Solo que le llegas ahorita, empieza a vomitar. Sí. Pero digamos ella, para probarlo es. Para probarlo, sí. Pero las tortillas, así, caronquitas, así que se están revisando. No te digo que haya tortillas porque... No, pero nosotros queremos recién salida de comal, así que le van a ir a la telita. Está hambre. Ese es hambre. ¡China! ¿Cómo estamos China? Bien. Mira. Mira. La que te vas a comer. Mira la que te vas a comer, China. Mira la que te vas a comer. Mira la que te vas a comer. Mira la que te vas a comer. Dale por Fatima. Bueno, lo voy a probar pero un pedazo. Pero calma. ¿Cuál pedacito se quiere comer? No hay prisa, China. No hay prisa. Tranquila. ¿Este, este, el de la orilla, el de esta otra orilla o el de en medio? China. Si vos decís algo justificado, te perdonamos y no comer. Pero algo que no... Uy, mira esto. Este, este, si voy a probarlo. ¿Vas a probarlo? Sí. Pero, China, yo te voy a decir algo. Si lo vas a probar, probarlo bien. No solo te lo metas a la boca. Lo voy a... Es que mira, espera, te voy a decir algo porque a veces dicen de que es por... ¿Cómo, cómo dicen? Por... Ajá. Yo soy igual que el papá de Ever y no me va a dejar mentir Ever. Que, digamos, si algo no lo tolera mi, mi cuerpo, yo no lo puedo evitar. Así soy yo. Yo, yo me dan ganas de vomitar. Y yo no, el tubo de ese tubo. No, a mí me dan ganas de vomitarlo. Mira, el tubo zorrillo. El tubo de ese pedo loco. O que vayan a hacer... Que abra una fosa ahí, ese tubo. El monte Cadejo también. Eso. Eso. Me dan ganas de vomitar, loco. A ver. Me dan ganas de vomitar. Y no la vez que tiraron los pedos, que yo no aguanté, loco. La vez que tiraron los pedos, loco. ¿Te acordás, Bombillo, cuando...? Ah, una vez sí, me la dijiste. Vamos en el carro, ya. Y le digo yo, ¡Cierra la ventana, loco! ¡Cierra la ventana! Que ahí está un animal muerto. Le digo yo, ¡Cierra! Pero si te la cerré. Después te abrí la otra. Cierra la de él. Le he dado de él. Y abre la de mi lado, mira. Y ahí, cuando estaba en el enganche, estaba como una vaca, creo que era. No. Fue al revés. Fue al revés. Íbamos en el Dina. Íbamos. Y estaba una... Echaba tujo. Entonces, Quique, rapidito, abrió la... Cerró la... Ah, sí, sí, sí. La delba. Venga yo y la abro. Y me parqué. Y empieza que el tujo fue a entrar. Y dice, rapidito, abrí la ventana. ¡Ugh! 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 ¡Es crey, vos! Iba hasta... Estaba, chico. Una vaquita muerta. Pues sí. Y estas veces las comen después de muerta. Mira, hijo. ¡Besos! ¡Besos! ¡Ay! Bueno, yo me he apertado, un hijo. Que hayan sumo de todas maneras, hijo. Ya vas a ver cómo te va. Ya has ido, pues. Ay, tontum, no sueño que has ido. Ya he ido, hijo. ¿Te han contado tu historia? He caminado hasta, hasta... He estado una hora de México, mamá. Soñaba bastante. De verdad. Juntum, el wifi le andas bien rojito. Aún. 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 Sí, sí, sí. Aún te han salido arrugas a vos. Sí, les he dicho. Sí, les he dicho. Yo tengo arrugas a vos. Yo tengo arrugas. Y aquí tengo una. No, pues sí, mírenme. No, pues sí, mírenme. Aquí tengo arrugas a vos. Caminando a vos. Te mando a yo. Ey, roque. Mira, bien llegado a tirar. Dos. Dos. Uno. Tres. Se asusta. Oye, me voy a trabajar camarada. Aún Quinelle. Qué es Quinelle, explica. Quinelle es un... Un sanjón. Un sanjón. Como una sequía. No, sanjón. Es un sanjón ancho un Quinelle. Es un Quinelle, vaya. Quinelle. Quinelle. Un tunco así, mira. Ahí tuve que trabajar todito el día, como estaba a un lado. Un tunco, camarada. Ey, pero es perro. Y no te podemos ver. No era tunco entonces. Allí te mandan a trabajar. Era perro. Y tienes que aguantar todito el día. Pero mira, los cuyos. Está enfermo salir. Desde allí te quedó eso? Bueno, no, sin broma. No es casada. Desde entonces no comes tunco, va. Desde entonces. Aborreciste la comida. Aborreciste la comida. No, no. Pero no como un tunco que vienen y lo tiran allá a la orilla de la carretera. No, lo llegaron a tirar. No. Yo no sé, pero viene que... No lo llegaron, no lo llegaron a tirar. Los animales se salen. Los animales se salen. Los animales se salen, tal vez de las granjas. Ahí dicen que el carro quedó. Sí, por poquito no se mató el que le pegó. Cierra guerra. ¿Cómo se ven? Pero que la velocidad también que impacta. No, que sí. Medio toque vos y cómo se ven no impacta. Porque entre más velocidad andan más posibilidades. Sí. Toda la vida. Igual si andas muy lento también. Pero lento no tan fácil. Dice, según ley de tránsito para vos podés evitar un accidente. Bueno. No. A 60, 70. 60, 60. Mira, yo. Yo en carretera, yo a 60 no manejo. Yo sí. Porque viene otro loco peor que viene y solarte. Yo tengo miedo yo. Yo normalmente te manejo. Mira. Yo normalmente te manejo. 80, 90, 100. 80, 90, 100. Ese es mi de manejar. Yo menos. Yo menos. Yo menos. Yo menos. Yo menos. Yo menos. Que tengo miedo yo. Pero milla. Yo un jurgón. Mejor le rebaso. Pero. Que vaya adelante. O que venga un jurgón detrás millo. Yo le dejo mejor que pase. Le doy la vida. Pues que le tengo miedo a los papales. No te imaginas por qué. Ajá. Porque no va a ser culpa de ella. No entiendo va. Porque adelante un carro supongamos. Va al lado. Y de repente. Frenó. Ese es el miedo mío. Y yo voy a frenar ya que el jurgón viene jagado. No se entiende. El jurgón no va. No. No. No importa. No. 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 Lo que. No. Lo que. Yo. Yo si ya te entendí. El que viene atrás solo a darte va. Y viene un carrito ya va haciendo también. El sandwich. Y el frenó. Yo voy a frenar. El jurgón es mentira que se va a detener. No se detiene tampoco. Por eso ellos mismos dicen. Que si vas a 30 metros de distancia de ellos. No te van a hacer un accidente ellos. Si vas a 30 metros. A 50. Porque ellos. Si vas a una velocidad de 80. A 30 metros. El traer les detiene fácilmente. Yo te digo porque ellos. Si. Yo estoy a 50 metros. Dije porque. Acordate que son más de 50 toneladas. Que tienen que tener ellos. Correcto. Ese es el miedo mío. No. Igual a mí me da bastante miedo eso. Claro si el tengo miedo yo. Imagínate. Imagínate 30 metros. Cuántos 30 metros. De aquí a la galera. De aquí a la galera casi. Pero los del cuaderno así van de vos. Pero cuando a vos así los llevas pegados. Entonces obviamente. No. No. A lo que yo le. Yo si ya le entendí a Tuntún. Digamos. Va un trailer adelante. Y yo lo llevo él a 30 metros de distancia. El trailer que viene atrás no te respeta los 30 metros. Él se te pega. Pero. Y él se te pega. No. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Porque yo casi. Yo paso mucho en la carretera. En las ciudades. ¿Cómo pasan los traes? Sí. Ahí se te pega. Ahí es 30, 30 kilómetros por hora. Sí. Lo menos pasan a 70. De barato. Pasan peladas. ¿Esto que vienen los del Sinaí? Sí. Allí en Caraúcha. Casi. Pasó un gubón. Pero pelado. No mencionen compañías. Gubón. Pero jalado. No te imaginas cómo. Al menos de haber multado porque el motor puede manejar la mano. Sí. Es bien peligroso. Es cierto. Iba pelado dice. Y dudo. Pero los multas, los multas se manejan sin camisa. Sí. Entonces, los de haber multado. No, pero siempre con precaución. No, sí. Manejen con precaución porque. El exceso de velocidad es mortal. Sí, es mortal. Entre más rápido vaya más posibilidades. Sí. No, eso sí. Toda la vida. Por eso mira. Según las carreteras aquí en El Salvador están para manejar a 90 km por hora. Excelente. Eso es máximo. No. Eso tienes que manejar. Lo normal. No. Allá sí. Porque las calles te lo permiten. Es máximo lo que tienes que hacer. Y aquí. Mira. Bueno, uno las rompe. Porque yo normalmente. Bueno. En el carrito yo siempre ando a 100. 100. Ando en la carretera. Si vos ves los rótulos. Allá a 90 km. Sí, a 90, dice. Es bien peligroso. Es bien peligroso. Es bien peligroso. Bueno, pues entonces miren. En este video iba a probarlo en la China. Pero lo vamos a para el siguiente. Porque falta que lo probemos. Así que nosotros. ¿Quieres que tengamos otro video? ¡Túbelo! ¡Túbelo!